¿Cómo mi madre me va a decir si fui deseado o si sé que fui concebido sin su deseo o que me dio a luz a media, me escribió mi abuela? Bueno, yo no sé esas cuestiones, pero yo sé que Cristo puede suplir tu identidad. Y te puedo decir, mamá, si es que estás acá diciendo yo, eso no hice con mi hijo y él sabe lo que yo no le quería. Bueno, revertí eso. Mi hijo, es cierto, fuiste concebido fuera de mi tiempo, pero no fuera el tiempo de Dios. Dios es soberano y aunque yo en mi madurez y en mi miedo no te valore, hoy te valoro mi hijo. Aunque tenga dos años, aunque tenga treinta años, hoy te valoro mi hijo y te digo, desde que naciste, mi vida ha sido una bendición contigo. Valoro lo que vos sos y le doy gloria a Dios por tu vida y por tener el privilegio de ser tu hijo. Se pueden revertir las malas palabras, se pueden revertir las malas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!